Bueno, la idea de esto, lo que tiene que manejar es el tema tarifario, el tema de las cargas, o sea, velar porque la tarifa medianamente se cumpla, más allá de que entendemos que puede haber arreglos o no en base a porcentajes, pero que los porcentajes no sean excesivos para abajo, sino que tengan medianamente un tope y ser hablado como se ha hablado siempre, que se ha llegado siempre a buen puerto cuando hemos tenido un consenso de tarifas. Y que todos sepamos que si hay un número tarifario, que todos manejemos ese número tarifario, para que no se compita con tarifas, sino que se compita con servicio o mejor camión, o porque por ahí uno es amigo de tal o cual, pero no que la competencia sea el número tarifario. Y después poder manejar el tema de que en la baja tenemos que entender que por ahí vienen muchos camiones de afuera y nos quitan el trabajo que es nuestro en definitiva. Si sobra, no hay problema que trabajen, pero si estamos complicados, bueno, que ese número de viajes que haya sea para todos los camiones de Vicuña y Maquena. En otro tema que tiene que ver con algo que ya se ha anunciado, estamos viendo BTV Digital también, bueno, que hay nuevo paro de transportistas autoconvocados. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que en un primer momento hubo una reunión en Buenos Aires, donde fue una parte de autos convocados, donde no nos convocaron, no nos avisaron. Salieron de ese lugar y convocaron a un paro para este lunes, el cual tampoco fuimos notificados. Y, bueno, los distintos lugares de acá del sur de Córdoba nos preguntaban a Maquena que qué era lo que íbamos a hacer. Y nosotros entendíamos de que no era el momento, que si las cosas apuradas no se pueden hacer, que ya teníamos por experiencia lo que había pasado en el primer corte, donde fue todo a las apuradas, mal organizado. Y así fueron las cosas que pasaron. Por ejemplo, que en algún lugar hay 17 personas presas, que todavía están presas por haber hecho las cosas mal. Entonces, si tenemos eso por experiencia, creo que lo mejor hubiera sido a llamar a una reunión, convocar a todos los referentes de los distintos cortes para poder salir a trabajar en algo organizado y avisarle al gobierno que si en determinado tiempo no da una respuesta favorable, íbamos a subir a la ruta a volver a reclamar. Eso no pasó. Entonces, en lo que es la parte del sur de la zona nuestra, se ha tomado la decisión de no subir a la ruta. No quiere decir que vamos a salir a trabajar. No vamos a subir a la ruta porque entendemos que así no se hacen las cosas. Esa es la realidad. Pero sí en el norte han subido a la ruta porque son los que más están complicados. Ellos ya terminaron la cosecha, vienen con un manejo complicado de las tarifas. Los entendemos, pero creo que acá tenemos que hacer las cosas bien. No se puede tomar esto a la deriva porque es algo muy importante lo que va a pasar. Así que estamos a la espera de algún llamado telefónico para poder tener una reunión con la parte del norte que está manejando el corte de allá. ¿Esto significa que aquí los choferes van a trabajar normalmente y que no hay peligro que por lo menos lo que tiene que ver con zona de Venado Tuerto, llegando a Rosario y a corte? Digo, para que no se anclen en la ruta. No, no, por eso me han estado consultando muchísima gente desde que arrancó esto y yo les doy lo que yo pienso y la opinión que tengo con respecto a esto. No les estoy diciendo que carguen y se vayan a trabajar. Lo que les estoy diciendo es que nosotros no subimos a la ruta. Tanto lo que es Maquena, la Bulalle, Rufino, hasta donde es la gente que yo estaba hablando y la zona de Huinka y demás, no suben a la ruta. Pero no quiere decir que vayan a cargar y se vayan a puerto porque no tenemos idea qué es lo que está realmente pasando de Venado Tuerto hacia arriba. La realidad la van a tener con muchos camiones que van a estar volviendo, que han cargado y han ido a descargar el día domingo y por alguna cuestión han terminado clavados, como quien dice, y estarán saliendo hoy de allá para acá, ellos van a ver la situación. Pero por lo pronto lo que se recomienda, si quieren cargar, que carguen y que queden a la espera de cómo termina esto.